Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles y seguimos aquí en la Feria de Southgate, California. Miren nomás, aquí tengo unas bellezas. Como ya lo han visto, hemos estado con nuestra reina de belleza en toda este caminata aquí en la Feria de Southgate, aquí en la calle Tuiri. Y por supuesto, una feria muy bien organizada. Aquí tengo dos bellezas que se llaman... Lourdes. ¿Y por acá? Karim. Ellas son las bailarinas, las animadoras, las coreógrafas, lo que ustedes le quieran decir, hasta cantantes también del grupo Ornelas. Como ya lo saben, les hicimos también un reportaje hace un momento. Ellas son las que ponen el ambiente. Fíjense nomás para si ustedes quieren una fiesta ahí en su casa, una fiesta en un salón, en un club o una fiesta, una quinceañera. ¿Dónde? A ver, platícanos antes de hacer el negocio, platícanos primero. El grupo Ornelas. Platícanos algo sobre el grupo Ornelas. Bueno, pues lo más importante somos todos familia, papá, hijos y pues nos gusta lo que hacemos. Se los hemos estado haciendo por años y pues lo de nosotros es animar a la gente. Nos platicaban que por ahí traen un exitazo. A ver, ¿cuál es el que están promocionando? Bueno, ahorita traemos dos, de hecho. ¿Son dos? Sí, dos cumbias. Uno se llama Chiringuindín y el otro se llama Sin Calzones. Ah, caray. Oye, a ver, y platícanos de qué se trata cada uno. ¿Por qué no va a ser? A ver, a ver, platícanos, platícanos. Bueno, una canción, la del Chiringuindín, es para que todo mundo mueva su Chiringuindín, que es lo que ellos quieran mover. Y el segundo es Sin Calzones, relata una historia de un señor que iba a conquistar a una muchacha y por andar de emocionado se le olvida ponerse los calzones. Entonces, baile de serenata, Sin Calzones. Perfecto, fíjate nomás, bien cómica la cumbia que ha de estar aquí en este nuevo CD del grupo Hornelas, que trae precisamente 17 canciones. Ustedes lo pueden adquirir en su tienda favorita y además también en las contrataciones del grupo. Y platíquenos, algo importante, ¿dónde se van a estar presentando? En donde ustedes quieran. Pero a ver, últimamente, a ver, aparte de las ferias, van a estar en muchas partes, ¿no? En algunas partes me estaban diciendo por ahí. Sí, pues nada más llámenos y en donde nos hablen, ahí estamos. Perfecto, bueno, ¿y a dónde los pueden contratar a nuestros amigos del grupo Hornelas? Aquí tengo el teléfono, pero mejor, ¿qué les parece si nuestras amigas lo dicen? Es el 323-715-1884, ahí puede llamar y nada más para cualquier contratación, evento, quinceñera, boda, lo que quieran. Perfecto, pues ya lo saben, el grupo Hornelas tiene seis integrantes, dos de ellas son nuestras coreógrafas. Que están aquí con nosotros, se la van a pasar fenomenal. Este es un nuevo disco para que lo compren, aquí lo tienen. Y por supuesto, en las ferias y en todas partes, Grupo Hornelas te pone a bailar. El grupo Hornelas, en su nueva etapa, el mejor grupo para su fiesta, dice el disco, 17 temas. Y por supuesto, el ambientazo, así como lo vieron en el reportaje de hace un momento. Regresamos a través de losangelescenter.com para toda la familia y toda la comunidad hispana. Puesto, seguimos aquí con nuestras amigas del grupo Hornelas. ¿Lourdes, sí? Karim. Y Karim, a ver, ¿son hermanas o qué son? Sí, sí, somos hermanas. Y bien guapetonas las muchachas. Anden amigos, si contratan este grupo, aparte de buena música, van a ver qué bonitas muchachas van a animar en su fiesta. Recuerden, el grupo Hornelas tiene 100% música en vivo, audio, iluminación, vestuario, instrumento, todo bien profesional, música de DJ, incluso va instalado en la contratación del grupo. Si ustedes quieren al grupo Hornelas, por supuesto, lo pueden contratar. Vamos a pedirles que ellas nos den el número cada uno. ¿Cuál es el número para contrataciones? Es 323-715-1884. ¿Y el otro? El otro. No se acuerda, pero lo vamos a poner aquí, 323. 323-541-3740. Ya lo saben, amigos, porque está bien emocionada. Se le olvidó y anda pensando la mejor en el novio, pero me dice que no tiene. Así es de que ya lo saben, no tienen novio para que todos ustedes las contraten. Y por supuesto, se lleven una excelente fiesta en su hogar, en la fiesta que ustedes tengan. Una boda, 15 años o cualquier evento especial. Grupo Hornelas para servirles. Alex Martínez a través de losangelescenter.com